No mames, cabrón Wey, que pedo Me salvaste Me diste un puto mosco Que te pasa por la cabeza, wey No, no Hola chicos de la YouTube, aquí es el 27 Repertamos algún nuevo video Y bueno, pues como pueden ver, tenemos un nuevo invitado Se llama Dikaz Y bueno, pues hoy Dikaz Vamos a hacer unos retos Vamos a hacer el de ¿Qué hay en mi boca? Chalich Bueno, les explico Tú les explica, yo les explico Tú les explica, compañero Ok, vamos a explicarlo Bueno Esto viene con Vamos a agarrar objetos de todo mi cuarto Y nos vamos a dar los ojos O sea, yo, él se leen los ojos Y ya voy a llegar Y le voy a poner objetos en su lengua Y él tiene que adivinar Y pues gana el que más adivine Bueno, pues vamos allá Bueno, pues Vamos a empezar ¿Cuál es la otra cosa? Un chin-chafu Digo que le dejemos la mierda Y que el público lo vea Chin-chafu Bueno, entonces ¿Cuál es la otra cosa? ¡Cuidado! Y aquí vemos ¿Cuidado? Y aquí vemos ¿Cuidado? 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 vamos a nadar en los ojos aguanta eh no quiero que me peguen en los ni que me toquen el ni quiero oler el ni tocar, ni chupar el ni los oyeron aguanta con mi nariz ya está chido bueno pues ya tenemos vendado los ojos dejalo veo tu corazón bueno pues vamos a empezar a ver saca la lengua saca la lengua escapacisculo saca la lengua ah 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 los guantes si a huevo cabrones y ahora será mi turno de vendarlo la verdad tengo mucho miedo no porque conozco el casa y se que pues el es muy extremo muy paso de lanzar listo pongamosle pausa el turno de me toca a ver ah 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 bueno chicos su turno ramos dos a ver no ¡Abrela! ¡Abrela, puto! ¡Aaah! ¡Te la llevas! ¡Escúpalo, escúpalo! ¿Lo escogiste? Sí Ah, aquí está A ver, quiero... Sí, un poco ¡No mames! ¿Cuál es la última? ¡No, ensinio a tu madre! ¡Vierga! Cinco Aguanta, espera. Tres ¿Es pasto? ¿Dónde está? ¡No mames, cabrón! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Me hiciste un puto mosco! ¿Qué te pasa por la cabeza, güey? ¡No, nada! ¡Estaba pegado! ¡Cuando te pongas caca, culero! ¡No, güey! Bueno... En este... Te voy a dar una pequeñita parte de lo que es... Lo que vas a chupar, ¿ok? ¿Pequeñita? ¿En qué sentido? Una pequeñita parte, nada más Pero esto es lo que te cae, ¿no? No, no te chupaste lo que... Solo una pequeñita parte Chupa ¿Quieres su calamita? ¿Qué es eso? Es que no has nacido Es que no has nacido De tu puto dedo Vale... Ah, es una... Una bolita de las... Es un bucal, puto ¿Era un bucal? Chicos, la tomada Esto adivinaste Bueno, chicos, el marcador va 1-1 Él adivinó lo de... ¿La de mi cosa? El guante Y va a adiviné lo de la bolita de él Bueno, vamos al desempate Bueno, chicos Me toca a mí El aroma del desempate Y bueno... A ver, por favor... ¿La lengua? Cabrón, hija de tu perra, madre ¿O te hay? No, chinga tu madre Es ese coche que te pones en las axilas, pudo ¡Ah, maldito! ¡No! 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 Bueno, chicos Como pueden ver quedamos 2-1 Y bueno, este... Vamos a ver su reto Su reto va... Su reto va a ser, este... Que le vamos a pegar 2 veces cada quien, Rafa y yo 2-2 2-2 Y va a ser, este... En la espalda, donde a todos los hombres la luz arde, se podría decir Y bueno, pues... Vamos a ver Bueno, chicos Lo vamos a pegar una vez Porque, pues... Venga Vamos a ir ¿Listo, cámara? ¡No! ¡Cabrón! ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡No! ¡No! ¡No mames, cabrón! A ver, a ver, a ver ¿No quedó? ¡No mames si quedó! ¡No mames! ¡Mira no! ¡No mames! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡El hijo de su perra madre! ¡Caramba! ¡Ah! ¡Aguanta ese pedo! Y bueno chicos, como pueden ver aquí Rafa, le va a pegar tuition y rey, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver... ¡No, no, no! A ver, 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 quita la mano. ¡No mames! ¡No mames! ¡Que daba! ¡Ya no! ¡A ver, no, no! ¡Pero ponte la luz! A ver, espera, espera. Ah, cariño. Bueno, es que es negro. Otra vez, a ver, quita la mano. Ya, chico, me duele un pupero. Jajaja. 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 Jajaja.